Por cierto, fíjate que Ángel Aguilar va a sacar tema con Yuridia, me parece que va, bueno, ya lo tienen, va a quedar increíble. Va a quedar, las dos cantan padrísimo. Y aquí en un videíto Ángel Aguilar nos dice lo siguiente. La colaboración con Yuridia, que se llama Que Agonía, ya está disponible en dos minutos en YouTube, en su canal de YouTube, en su canal de YouTube, en el canal de YouTube de Yuridia. Está disponible, que agonía, que agonía es el tema que hicimos juntas, que grabamos juntas, que grabamos en una colaboración juntas, una canción que pues yo escribí junto a mi papá y unos amigos y para mí de verdad, qué emoción, qué emoción esta canción. Me tiene muy emocionada, me tiene muy emocionada porque esta es la primera vez que otra artista canta una de mis canciones. Y este, pues también es una de esas primeras veces que me siento como, como que ya lleva mucho tiempo que la gente la quiere escuchar, porque salieron unas imágenes, luego salieron los videos y luego como que no salía, no salía, no salía. Y ya sale, o sea, hoy sale en un minuto, ¡ay! en un minuto sale, ¡qué agonía! Entonces no se lo pueden perder, métanse al YouTube de Yuridia, métanse al YouTube de Yuridia para escuchar ¡qué agonía! Y ahí voy a estar comentando con ustedes. He estado comentando con las personas que están en el waiting room, pero no se lo pueden perder. Ahí nos vemos, nos vemos en el YouTube de Yuridia para escuchar ¡qué agonía! Yuridia para escuchar ¡qué agonía!